Hola, hola, como siempre, es un gusto y un placer saludarlos. Hoy tengo una invitada muy, muy agradable, una gran amiga, Ruth, bienvenida. Gracias, hola Gaby, ¿cómo están? Pues aquí estamos encerradas y de creativas nos pusimos para armar un kit de cine. Así es, para todos los fanáticos del cine y aprovechar esta cuarentena que está ideal para ver películas, podemos hacer una gran sorpresa para esa persona especial que puede ser tu esposo, tu novio, no, tu novio no, porque los novios no están de visita ahorita, pero tu hijo, tu hermana, tu mamá, quien ustedes quieran. Así que nos pusimos creativas, como dice Ruth, efectivamente, y ella me hizo el favor de crearme unas etiquetas, unas calcomanías para este kit. Vamos a utilizar una cajita de craft en color natural, inicialmente la pinté en color negro y este es el resultado. Agregue las calcomanías que se las va a mostrar Ruth, tal y como salen del horno, se puede decir. Bueno, este es el diseño que Gaby me sugirió que hiciéramos para un kit de cine y son versátiles, las podemos pegar en las cajas, en los globos, ya saben, en cualquier parte. En cualquier parte, en cualquier superficie. Por ejemplo, dentro de los materiales que vamos a utilizar, está este carrete, que no es más que un carrete de listón normal, este es más ancho, y lo pinté en color negro y agregué parte de las calcomanías que pedí, que son los círculos, y esta tira, ¿cómo se llama esto? Pues esa es la cinta de la película, del carrete. Así es, entonces así se ve de lindo, se los voy a acercar un poquito, y es pues un carrete de listón, tal cual, entonces aquí estamos reciclando. El globo, es un globo de estrella del número 9, al cual agregué también la calcomanía, y se ve súper lindo. Son detalles que es lo que buscamos, que sean diferentes y que hagan único ese regalo que ustedes quieren obsequiar. Así que, siempre es buscar con la imaginación, con la creatividad, que es lo que podemos hacer. ¿Qué más vamos a necesitar para nuestro kit? Bueno, pues los vasos palomeros, palomitas acarameladas, que vienen aquí en bolsita. Vamos a necesitar también nachos, que esos nunca fallan. Los chocolates. Los chocolates, las bebidas, y bueno, por supuesto que para los nachos, pues van los chiles jalapeños y el queso suave amarillo. Los chiles, en este caso, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es abrir la lata y rebanarlos en circulitos, que es como los venden en el cine, y listo. Porque, bueno, pues ahorita no hay cine, no podemos ir a comprarlo. Pero, bueno, hay que adaptarnos y créanme que es mucho chilito y mucho queso el que van a degustar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues, en los vasos, porque son muchos productos, voy a colocar el chile, voy a colocar el queso y también las palomitas. Aquí Ruth va a estarme ayudando a hacer la estorbante oficial en el día de hoy. Entonces, aquí voy a hacer un amarre. Esto es simplemente para la decoración, que se vea más lindo. Ya tengo el moño previamente elaborado, porque, pues, ¿por qué no hay que agregar un moño lindo para esas tardes de película? Un moño en colores blanco con negro y un toquecito leve de plata. Estoy respetando no incluir en el moño el color rojo, que sí tengo aquí algunos accesorios en rojo, pero para que resalte de mi arreglo, preferí omitir en el moño el color rojo. Entonces, este es mi moño, que está sencillo y está súper lindo. Blanco, negro y un toquecito de plata. Lo voy a agregar aquí a mi bolsa de palomitas. Ruth, ¿dónde te pueden hacer pedido de calcomanía? Bueno, el kit de cine lo vamos a estar, ahorita que tenemos la tienda cerrada, obviamente, por la época de contingencia, al final si quieren les pasamos el WhatsApp de Gaby y el WhatsApp mío, y nos pueden hacer pedidos por WhatsApp del kit de cine, si lo quieren. Y igual, por ahí mismo, todo mi catálogo con las calcomanías para las diferentes temporadas, que ya viene el Día del Madre, el Día del Padre y graduaciones. Día del Maestro, aunque los maestros están trabajando desde casa, creo que es un momento como muy oportuno para valorarles el trabajo. Para mandarles un detallito. Mandarles un detallito. Muchas personas que nos dedicamos al ramo de las manualidades, estamos trabajando desde casa, no lo olviden. No tienen ustedes que salir. Pueden contactarnos. Yo veo en mis grupos infinidad de compañeros que están ofreciendo sus servicios. Y bueno, es una gran oportunidad para quienes dicen, no salgo absolutamente para nada de mi casa. Hay quienes estamos trabajando con las debidas precauciones para que ustedes sigan celebrando sus momentos de cumpleaños, no sé, de bienvenida, de aliviate pronto. Cualquier festejo. Cualquier festejo que ustedes quieran, ahora sí que tener el detalle, pues habemos muchas personas que estamos trabajando para ustedes a puerta cerrada, desde casa, y que lo hacemos con todo el gusto del mundo para apoyarnos. Así que eso, considerenlo, chequen los grupos de Facebook, sobre todo, y se van a dar cuenta que hay muchas personas que estamos listas para ofrecer nuestros servicios. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a armar esto? Súper rápido. Aquí ya decoré mi bolsa de palomitas. Los nachos también los voy a decorar, ¿por qué no? No los voy a discriminar. Entonces aquí voy a cortar. Y un amarre únicamente. Se trata de hacer más agradable a la vista lo que estamos obsequiando. Hasta aquí un pequeño amarre y así, me quedaron los nachos. La cajita de craft tiene dentro un pedazo de foam, de tabique de oasis. Le puse un poquito de papel aluminio, pues para cuidar el acabado. Y aquí va a ir la tapita. Ahora, el globo lo vamos a pegar, aquí le voy a colocar un poco de silicón y va en la orilla, por dentro de la caja, para que me quede azul. La cajita, puedo agregarle unas gotitas de silicón para que no se mueva. Así quedó pegado. Este es como la base donde va todo nuestro arreglo. Aquí recibo el silicón. Y lo voy a girar un poquitito. ¿Me regalas un poquito de fibra? Sí, por favor. Voy a colocar fibra dentro y ahora sí vamos introduciendo todos los elementos. Un poquito de fibra. ¿Así o más? No, sí, ahorita con esa. Y aquí voy a colocar mis vasos. La bebida va al frente. Vamos a colocar el carrete. El carrete. Los chocolates. Por favor. Dos barras de chocolates. Aquí busqué chocolates que la envoltura me combinara con el tema. Entonces, estos negros con toquecitos rojos y un ligero azul se ven muy padres. Entonces, aquí coloco uno. Dos. ¿Ok? Así es como se va viendo que queda. Voy a colocar el carrete. Inclinado del ladito. Que se vea que va cayendo. De esta manera. Y me sirve para cubrir la copita del globo que ya saben que no me gusta que se vea. Y al final voy a colocar en la parte trasera los nachos. Entran un poquito a presión. Bueno, es que es mucho regalo. Pero para pasar una tarde, ¿verdad? Aquí no le gusta. Imagínate que te llegue tu marido con el regalo. Sí, pones tu película favorita, abre todo tu regalo, tu comidita y a ver la función. Rico, rico. Sí, así es. Se trata de pasarla bien. Y ahora sí que aprovechar estos momentos en los que podemos tener una sana convivencia. Voy a retirar la planilla para que puedan apreciar ya al final cómo nos quedó. Así es como queda el resultado de nuestra decoración. Se los voy a acercar un poquitito para que lo vean. Podemos acomodar ligeramente el carrete. Lo que pasa es que como lo estamos trabajando más hacia afuera, no tengo la misma visualización. Sí, se puede ver así. Se ve padre. Y bueno, pues este es el resultado de nuestro tutorial. Esperamos que les haya gustado. Cuídense mucho, lávense sus manitas. Usen gel antibacterial. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quédense en casa nada más. Sí. Y aprovechen estos tiempos para echar a volar la imaginación. Y lo que se les ocurra, mantennos sus ideas y con mucho gusto las desarrollamos. Sí, claro que sí. Recuerden que Ruth trabaja personalizado y lo que a ustedes se les ocurra, se los puede elaborar. Con muchísimo gusto. Así es. Y pues a mí síganme en mis redes sociales. Instagram, Facebook, Pinterest, Gaby Delgado Manualidades. Si les gusta el video, compártanlo, regálenos una manita arriba y pues aquí quedamos a la orden. Muchas gracias. Nos vemos. No, gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Cuídense mucho. Y ¿dónde está acá? ¿Tú le apagas? Adiós. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.